¿Qué opinas de la intervención del gobierno hasta ahora? He estado muy comprometida con los elaboradores de políticas públicas durante los últimos 10 años. Comencé a escribir sobre temas relacionados con la asequibilidad de la vivienda en el área de la Bahía de California hace 10 años. Y fui parte de la formación de una organización que emite y guía leyes estatales cada año. Debido a esa colaboración que realicé, tengo mucha experiencia y una relación con los responsables de las políticas públicas. Somos alrededor de 50 o 100 personas en la industria del capital de riesgo y de fundadores de empresas tecnológicas que hemos estado comunicando durante mucho tiempo las implicaciones de la industria en cuanto al gobierno y a la sociedad en general. Y para que se sepa, el viernes por la mañana cuando vimos que la FDI se había puesto a Silicon Valley Bank en bancarrota, allí estaba todo el trabajo interno que habíamos hecho en Inillalized Capital, en términos del portfolio y de averiguar quién tenía que hacer el pago de salarios la próxima semana. Al mismo tiempo, realizamos más trabajo externo a través de un grupo de WhatsApp en el que averiguamos cómo redactar memorandos para enviarles a los legisladores y ayudarlos a comprender las implicaciones de lo sucedido en el mundo real. Cada empresa emergente se enfrenta al desafío de planear cómo se le pagará a un talento y a los empleados cada semana e incluso el nivel de incertidumbre en torno a cuál sería el dividendo inicial. Como es de público conocimiento, las empresas emergentes deben hacer planes muy explícitos sobre cómo gastarán el capital que tienen durante meses o años. El hecho de no tener certeza sobre eso realmente afecta a la capacidad de brindarles a los miembros de su equipo el tipo de apoyo a largo plazo que necesitan. Por eso, creo que transmitir este mensaje era realmente nuestro objetivo. ¿Has tenido que decidir quiénes eran los ganadores y quiénes los perdedores? ¿Tuvieron que volver a escribir cheques debido a la crisis envolvente que nos rodea en este momento? No, en absoluto. Estamos haciendo tratos todas las semanas. Y yo hice una oferta la semana pasada. En otras palabras, estamos muy activos. El viernes pasado tuvimos que revisar los portfolios y averiguamos quién hacía operaciones bancarias con quién. Además, averiguamos si hicieron operaciones bancarias con Silicon Valley Bank. ¿Cuál fue su nivel de exposición? ¿Cuánto pudieron transferir y cuánto no? ¿Y si tenían que pagar salarios la semana siguiente? Y también averiguamos cuál era nuestra exposición inmediata real. Esta fue bastante baja, afortunadamente. Pero teníamos que estar preparados para ayudar a nuestras empresas a pagar a sus empleados. Entonces, ya sabes, no terminamos haciendo eso debido al anuncio del domingo por la tarde, por suerte. Sin dudas fue un fin de semana demasiado estresante. Recuerdo cómo recibí la noticia esa mañana. Y cómo trabajé para Bloomberg durante 15 años más o menos en el pasado. Tuve la sensación de que estaba sucediendo lo mismo que con el caso de Lehman. Creí que sería como el fin de semana que ocurrió lo de Lehman. Pero entonces todavía estás girando cheques. Así que dime, ¿a quién le giras los cheques? ¿Acaso solo a empresas que usan inteligencia artificial? Todavía eres capaz de permanecer enfocada en los tipos de fundadores que respaldas. Porque tienes más de 175 empresas activas en tu portfolio, desde climáticas, tecnológicas o de finanzas hasta el sector que sea. Sí, lo cierto es que Indie Allies Capital ha sido una empresa generalista y ha liderado siempre. Esta compañía dejó que los mejores y más brillantes fundadores nos guíen a la próxima tendencia. He estado haciendo muchos tratos en el espacio climático. Por otro lado, nuestro socio gerente, Brett Gibson, ha hecho muchos tratos. Está interesado en la inteligencia artificial generativa y tiene una larga y profunda historia en hacer acuerdos relacionados a las criptomonedas. Como verás, hacemos muchos tratos en espacios diferentes. Debido a mi experiencia, como comenté al principio, el clima tiene muchas implicaciones en términos de hacer que el sector privado y los empresarios privados innoven y hacer que trabajen con los encargados de formular políticas públicas para abordar esta problemática que es realmente enorme. ¿Qué tan segura estás de que se pueden solucionar problemas como este si tienen que preparar memorandos para los formuladores de políticas llamados escenarios de falla en cascada de los bancos? ¿Acaso seguimos estando en ese escenario? ¿O crees que se puede volver al trabajo de escribir cheques y que los fundadores construyan empresas? Honestamente, en este momento pienso más en la cobertura diaria de estabilidad bancaria que están haciendo ustedes y creo que es probable que tu lado esté más afectado que el nuestro. En mi opinión, creo que el hecho de que la FDIC haya venido a asegurar a los depositantes en Silicon Valley Bank fue una señal muy importante para muchos fundadores e inversores en el espacio. Así, las necesidades inmediatas de pago de salarios y esas preocupaciones se han mitigado, por lo que continuamos haciendo nuevos acuerdos. Y estamos siendo mucho más proactivos sobre los consejos que damos. Por ejemplo, sobre cómo los fundadores y las compañías deberían diversificar sus participaciones y ser mucho más cuidadosos en cuanto a dónde tienen acceso efectivo a corto plazo en comparación a dónde mantienen el de mediano plazo.